La abogada Yonarquiz Martínez denunció los constantes persecución y asedio y los más recientes disparos frente a su vivienda. Agrega que no quiere pensar que le quieren privar la vida y afirma que seguirá trabajando. Cada vez que estoy en el juzgado de Masaya y en el juzgado de Tipitapa, paramilitares me dan persecución y oficiales de la Policía Nacional, dentro del complejo, abusivamente entran a la sala y no abandonan la sala hasta que yo no salgo. En la ciudad de Tipitapa ha ocurrido que me han escoltado hasta salir de la ciudad, inclusive el jefe que estuvo el 31 de octubre delante de mí dijo, vámonos que esta ya se va. Y estaban los oficiales de civil, igual los oficiales de policía dentro del complejo judicial. Cabe destacar que a nosotros los abogados defensores nos quitan los celulares y nos dicen que no tomemos fotografía. Es por eso que nosotros en muchas ocasiones no tenemos cómo evidenciar la violación de derechos humanos. En las horas de la noche, el día 4 de noviembre del 2019, a eso mi hijo se encontraba en la parte del corredor de la casa cuando escuchamos una detonación. Al escuchar la detonación de un disparo, yo me levanté de donde estaba. Los niños corrieron a acción de mí porque eran dos menores de edad. Lo que hice fue agarrarlos y reguardarlos dentro de mi habitación. Posteriormente a eso, después de tres minutos más, escuchamos tres detonaciones más en la parte de atrás de la casa. Lo que hice fue tirarnos al piso con los niños y esperar que todo pasara. Quiero aclarar que a pesar de todos estos eventos, yo voy a seguir trabajando en la defensa de los derechos humanos, de quienes represento. Sí, no voy a dejar de denunciar las violaciones a las cuales somos víctimas los defensores y defensoras de derechos humanos. La denuncia fue recepcionada por la CPDH y será dada a conocer ante organismos de derechos humanos internacionales. Lógicamente sabemos que estos son mensajes intimidatorios, sabemos que estas son amenazas directas. Sin embargo, conociendo el temple de la doctora Yonarki, el temple de todos los defensores de derechos humanos y el de ustedes, los hombres y mujeres de prensa, definitivamente el gobierno se equivoca o estos paramilitares se equivocan si creen que los defensores y los periodistas nos vamos a quedar callados. Vamos a seguir denunciando y documentando todas estas barbarias que se están dando. Vamos a seguir defendiendo al pueblo, vamos a seguir denunciando las arbitrariedades, las violaciones del debido proceso y la violación en general de todos los derechos humanos de cada uno de los nicaragüenses. Noticias 12, Darlene Tellez.